Muy buenas compañeros del metal y soy un despojo, si que lo soy Tengo demasiadas cosas que hacer y se me va el tiempo y cuando me quiero dar cuenta el episodio llega tarde Es que las cosas como son, claro que si esto lo veis por la noche, a vosotros que os importa si os subió tarde o pronto Si ya lo tenéis, quiero decir, vamos a ir hacia adelante Chicos, después del episodio de ayer Tremendo combate, que por cierto se me ha olvidado poner la medalla, ya la pondremos para el próximo Pero tenemos 4 Pokémon, hemos perdido al starter y tenemos 7 vidas, así que Complicated, complicated, hay que atrapar y en principio me voy a tener que enfrentar de nuevo Voy a poner a Naiko, que nivel por cierto es el próximo, ya por si acaso para prepararnos El siguiente es al 33 Al 33 Vale 33 No queda tanto, eh Yo noto en los loques que como que los niveles los llevamos muy justeros Muy justeros, muy justeros Porque siempre estoy Bueno, a ver, esta última si le vea un poco, pero si no Si no, no hubiera, si no hubiera subido de nivel en el episodio anterior, hubiera perdido el loque con entrar ese dialga Prácticamente seguro, eh Vaya, nos volvemos a encontrar, dichosos los ojos ¿Cómo se llamaba este pavo? Si no hay mucha molestia, ¿podrías enseñarme tu equipo Pokémon? Eh, sí Que amable, te lo agradezco Oh, fascinante, tu giga le parece por dar mucha más confianza que otro Pokémon de la misma especie Y eso que solo tienes 3 medallas Excelente, desconozco el motivo, pero no cabe duda de que estás experimentando al máximo el potencial de tu equipo Pokémon Eh, a Cromo Y yo llamándole Electro Que Electro es el gimnasio, el líder aquel de tipo eléctrico Un combate Joder ¿Le daba que sí? ¿Por dónde se va? Ah, vale, que es cuando nos volvamos a ver o algo Por mí, mejor Todo lo que pueda evitar yo combates que me pongan en peligro ahora mismo Me valen todos Me valen todos También te digo, hay que atrapar dos Pokémon, eh No sabéis las veces que me he enfrentado contra esta tía Contra la que mató a el Pepe La habré destruido 30 veces, 40 veces a lo mejor Sin exagerar, eh Sin exagero a lo mejor 60 Pero... Es que madre mía, vaya tía más pesada Vaya tía más pesada Así que me conozco, me conozco sus Pokémon Voltor y Vigoroth Y sé lo que tienen cada uno Y el problemático Ahora ya Voltor no lo es porque una taladradora y al peo Pero Vigoroth tiene Furia Dragón ahora mismo Y me puede joder Si no lo mato de uno Bueno Probablemente no lo mataré de uno Porque es más rápido que yo Con Naiko Y... Y... Edgar no lo mata de un ataque Así que... Si podemos evitar que haga Furia Dragón Mejor que mejor Porque realmente si vuelvo otra vez para atrás para curar Y vuelvo Me tengo que enfrentar contra ella de nuevo Pero igual Vamos a tirar una rapidez Que no haga Furia Dragón Con eso me vale Me encanta Es que... Eso es lo que me gusta a mí Vaya mierda de mono asqueroso Mono... No es un mono Es un... Perezoso Aunque si me sale a mí Joder, me tengo que enfrentar ahora a este Con Edgar a la mitad de la vida O no me tengo que enfrentar Te estaba esperando Te pica la curiosidad por saber que se haya detrás de mí Esto de aquí no son rocas Se llaman Pokémon Sí, ya es el... Pero bueno Y esa yo-yo pose que se acaba de marcar Ha hecho como un... Ha hecho una yo-yo pose aquí en la cromo Estos Crassel Estaban ahí tirados con las rocas Acuestas y completamente exhaustos Vamos a luchar O no Es que no lo sé Esta música ¿Qué quiere decir? Así que te llamas a Dream Permíteme pues... Vamos allá chicos Con Edgar a la mitad de la vida Cristiano se llama ¡Sí! Roserade Hombre, mientras no tengas nada de planta Iremos bien Venga, vamos allá Roserade Buen Pokémon De todas maneras Buen Pokémon Vamos a echar una taladradora Vaya Empezamos bien Cómo me gusta A defender Al ataque Eh, auxilio Todos estos ataques Molan mucho, eh Para ser de tipo bicho Son buena mierda Bueno, un auxilio Reventado Vale, a ver qué tiene Onda mental Onda mental Eso es lo que hacía El daño aleatorio, ¿no? Un poquito O algo así O sea, lo que sea Al pozo Al pozo ¿Dónde tienes que estar, amigo Roserade? ¿Dónde tienes que estar? Chandelure Pues hombre Chandelure Pues Chandelure Pero muy buenos Pokémon, eh Chandelure y Roserade Me gusta... Ya me gustaría a mí que fueran los dos Pokémon que me faltan en el equipo, eh Zona mágica ¿Eso es ahora de no utilizar objetos o...? Super poción Uy, amigo No... No hagas eso No hagas eso Encima Te mato Porque esa es la vida que te había dejado, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Qué hombre de pacotilla! Bah, es que Naiko Es de locos Naiko es de locos Naiko es una bestia Como aprende algo de roca en algún momento Bien Extraordinario ¿Verdad que sí? Vaya, vaya Ya veo Al igual que los líderes de gimnasio de todo el mundo O los miembros del alto mando Y el campeón de la liga Pokémon Sacas a relucir la fuerza de tus Pokémon Porque los tratas con sumo afecto Y los colmas de atenciones Esa es la clase de persona que pareces Te estoy profundamente agradecido Te ruego que aceptes este obsequio Como muestra de mi reconocimiento Proteína Pues muy bien ¡Qué rabia! Ojalá pudiésemos hablar con los Pokémon Para llegar a extraer todo su potencial Vale Eh... Por favor Si puedo evitarlo Esta no sé qué ruta es Joder Ahora no puedo mirar la ruta Bueno Si entro aquí Si entro aquí puedo mirar la ruta o no ¿Me dices la ruta? No me la dices Vale Aquí vamos a cambiar de ruta Hacia arriba Y hacia la izquierda Cambiamos de ruta No Hacia arriba no Ah bueno Si aquí Perfecto Cambia el nombre Cambia el nombre Vale Que quiero saber Cómo se llama Esta es la ruta Cuatro Cuidado Que ahora me he metido En un sitio Y la chica del Voltor Y de... Y del Vigoroth Están ahí Que otra vez Otra vez nos podíamos enfrentar A ver Realmente tengo vida suficiente Con Naikos Vamos Cien por cien Vale Pues vamos a atrapar Ahora sí en la ruta cuatro No sé que sea El Latias de nuevo Es un... Nidorina 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 Vale Vale Nidorina Si consigo una piedra lunar Bien Si no Una mierda Lo bueno que tiene descarga Eso me gusta Lo malo que está a nivel Catorce Catorce Por cierto No se supone que me daban El repartir experiencia En esta ciudad Espera Lo voy a buscar Repartir Ex... Cuyo No se ha tapado Experiencia Pokémon negro 2 No se que ataque ha hecho Que por cierto Eh... A lo mejor debería sacar A Edgar López Me da miedo Vámonos 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 Si señor Repartir experiencia Perfecto Lo tenemos aquí Saca las puertas de su cuerpo Si se siente en peligro Quiero ponerle un mote Ya ves que quiero ponerle un motecito Vamos a poner uno al azar totalmente Como estoy haciéndolo habitualmente Y... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El que salga El que salga Este Renato Solo diré que es el día opuesto Hoy frigo es trigo Y fola es tola Reo Reo será el mote Supongo que sí Así que Le pongo Reo Reo como de prisionero Reo Ahí va Vale Repartir experiencia Eh... Ciudad Porcelana Pero... ¿Dónde, tío? ¿Dónde? 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 Dime dónde Dime dónde Es en Ciudad Porcelana Es en esta ciudad Uy, voy a tener que enfrentarme a la chica Obtención Ciudad Porcelana En el edificio de la izquierda del centro Pokémon ¿Otra vez? Dos veces más me tengo que enfrentarme Dos veces De verdad, tío Qué pereza de mujer Pero por qué te enfrentas todo el rato con esta mujer No entiendo nada Taladradora, venga Porque Tengo que matarle aquí Y... Y... Para volver a subir Digo, a ver si no puedo volver Lo bueno que no ha hecho Furia Dragón Pero claro Ahora no me sirve Me sirve para el otro lado Qué pereza Qué pereza de persona Vale, pues vamos al centro Pokémon A... Ciudad Porcelana En la izquierda del edificio del centro Pokémon Vale, vamos a ir con Turbo Para ir más rápido El centro Pokémon está aquí al final La izquierda del centro Pokémon Este será Vale, en teoría es un viejo, ¿no? Este Me acuerdo Me he acordado que era un conserje Que en realidad Era el presidente o algo así Perfecto Bueno, ya con el repartir Me basta y me sobra Vale, con esto Amigos Repartir experiencia A Reo Que por cierto No he visto los ataques que tiene Sabemos que tiene descarga Que está bien Lo que pasa es que al evolucionar Obviamente se pierde Tiene golpe umbrío No sé qué pasa Tiene lanzamugre ¡Ojo! ¡Ojo! Como esto llegue a Nido Queen El mejor ataque de tipo veneno físico En potencia ¡Madre mía! Como suba Como pueda evolucionarlo Agüita Como pueda evolucionarlo Agüita Vamos a curar Vamos a curar La cosa que al 14 Le queda largo Para subir de nivel Digo, para 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 poder estar al nivel No subir de nivel Que subir de nivel Obviamente está corto Porque al 14 De 14 a 15 Bastante fácil Bueno ¿Estáis preparados para enfrentarnos Por vigésima séptima Otra vez Con esta mujer? No salimos de aquí Es que no salimos Quiero llegar al próximo centro Pokémon Para no volver a verte la cara ya Joe Que eres muy pesado Pero mucho, ¿eh? Vale Está ladradora Ven Golpe calor Pues muy bien, amigo Muy bien 105 puntos 223 para Reo Y saca a Vigoroth Voy a seguir ¿No va a hacer furia dragón? Pues sí lo ha hecho Para tocarme a mí las narices Ah, y encima No lo mato Tenía que haberse acabado A Edgar y ya está Joder, es que mira como le tengo ya Madre mía No hay costa en la mierda Vamos a poner a Edgar Que es el bueno Y Reo Pues que siga subiendo Porque no tengo ninguna piedra lunar Que yo sepa, ¿verdad? No Tengo una piedra alba A ver Es posible que no consiga la piedra lunar Es bastante posible Pero También podría ser Y ni siquiera sé si se puede comprar Ay, qué estrés Que estoy siempre tan ocupado Oye, tú Sí, tú ¿Qué pasa? Te doy la bienvenida a la galería, Uriol ¿Qué? Perdón por mis medales Sé que me voy a presentar Con el señor presidente Mis sueños es establecer por todo el mundo En el que se envía Por donde pasen muchísimas personas Que por qué estoy tan nervioso No encuentro a nadie Que se haga cargo de este lugar No 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 ¿Cómo? Una frase que le dices todo el tiempo Me cago en la leche, Merche Merche Maravilloso ¿Y qué expresión sueles utilizar Cuando algo te emociona O te llama la atención? Por favor ¿Por qué no me dejas en paz? Creo que no era por aquí A lo mejor, ¿eh? Algo que diga Cuando me emociono mucho Shiny Lo digo mucho Merche Shiny Tal cual La galería O sea ¿No era por aquí el camino? Yo pensaba que había que atravesar esto Bueno, no sé Por favor ¿Qué? ¿Cuál es tu alias? Friguito Ala Pa' ti Muy bien A partir de ahora Serás la persona responsable De la galería Esto Vale Estamos en Mayolica Bien, bien, bien Ojo Hola Estos son los del tren Los líderes del tren ¿Puedo pasar de ellos? Hemos llegado a un centro Pokémon No tendré que ver a la señora de antes Aunque como tenga que ir de nuevo a No sé Ah, sí, digo No sé por qué curo A Naiko Vale, perfecto Y aquí está el gimnasio En teoría Es la de tipo eléctrico La de Que tenía una montaña rusa Dentro de De Del gimnasio Aquí Pero No estoy preparado Para el gimnasio Nivel 33 Ni de coña Estoy preparado Para el gimnasio Ahora mismo Ah, esto es lo de ¿Qué fresco hace? ¿Aceptarías Combatir contra mí? Venga Why not A mí todo lo que sea Una experiencia Para subir al Al nuevo Pokémon Del equipo Me vale Chloe A ver qué tienes Alomomola Alomomola Nivel 26 Alomomola Suele tener Bastante vida ¿Eso son 40 PS? No me puedes Bajar la precisión ¿Eso son 40 PS? Pero ¿Cuánta vida Tiene? Pero si yo Tengo 89 Casi la mitad De mi vida 40 Para él Era como Un cuarto O algo así Estoy flipando Látigo Nice Furia dragón Que no lo mata Lo va a dejar A vida roja Pero no lo mata Me mete Otro A boca Jarrón He ganado Rapidez Digo A lo mejor Utiliza objeto Para curarse Y yo ya Me tiro de un barranco Vale Dará buena experiencia Este 600 1000 Para Reo Nivel 16 17 Para Reo Que aprenda ataques Se me ha pasado el tiempo volando Siento no haber dado la talla Pero soy demasiado fuerte No soy demasiado fuerte Como has visto Te llamas Adri ¿Cierto? ¿Has montado alguna vez en esta Noria? Cuanto más asciende Más bonitas son las pistas Sin embargo han cambiado las reglas Y ahora hay que montar por parejas Vaya Mientras he hablado contigo Acerca la Noria Me han entrado un antojo De subirme ¿Me acompañas? Estamos teniendo una cita Pero mira la Noria Mira, mira, mira Dios mío Mira qué velocidad En realidad Va muy lento Hasta con el turbo Oh, cómo se mueve el bebé En mi interior Seguro que también puede Está embarazada ¿Qué cojones? Aún está moviéndose ahí dentro Sí que lo está pasando bien Jiji Está embarazada No lo parece Ah, qué bien me lo he pasado No sé si te has dado cuenta Pero soy madre Bueno, más bien estoy embarazada Y daré a luz dentro de poco El médico me ha aconsejado Que no realice ningún tipo de esfuerzo En esta etapa Pero me estoy estresando bastante Pero fíjate Hoy he conseguido calmar al bebé Que llevo en mi interior Muchas gracias Adri Espero que nos veamos de nuevo Yo no me acordaba Que esta mujer estaba embarazada Así os lo digo Ni me acordaba Vale, lo malo es Vamos a ir a curar Para curar a Edgar Bien Que en teoría Puedo ir a algún otro sitio Yo creo que si volviendo Por la galería Unión A la izquierda está el desierto ¿Verdad? Si no me equivoco Ahí podríamos atrapar Un Pokémon Para tener Por primera vez Seis Pokémon en el equipo En el capítulo Este es el doce Que no Uy va Hola Tienes toda la pinta De entrenar Pokémon Me juega lo que sea Lamentablemente Solo Los más fuertes pueden entrenar Anda No sabía eso A ver Y a lo mejor Aquí a la izquierda Puedo atrapar algo O todavía no me dejan Si, si Puedo perfectamente Ostras ¡Eh! ¿Qué pasa, Bel? ¿Qué momento tan oportuno Para vernos? Es que quería darte esto ¡Vuelo! Nice Sí, señor Tachán Es la M O vuelo Si utilizas este movimiento Fuera de un combate Podrás desplazarte A lugares Que ya hayas visitado Para plantearte Para plantarte Delante del centro Pokémon respectivo Los claros ocultos Sí Ya ¡Espera! ¿Qué pasó? Allí he oído un sonido Que viene de allí Ven conmigo No, hombre, no Que se me va del tiempo Venga, nos adentramos Que había ¿What? ¡Hala! Pero si es un Pokémon Si está escondido En un lugar a ser Seguro que es maravilloso ¿A que sí? Toma el descubrimiento Del siglo Es una exploradora Sin parangón Si está más claros oscuros A partir de ahora No dejaré ni un árbol Por examinar Pero no cuenta Como nueva ruta Veremos cuál es este Pokémon En el próximo episodio Espero que os haya gustado Dejar un like Suscribiros Y nosotros nos vemos En el próximo episodio Con más Pasad por la descripción Que tenéis mi Twitch Comentad lo que queráis Seguidme por Twitter Por Instagram O por donde os dé la gana Nos vemos ¡Chao! ¿Qué será?